¡No se vengan para el centro! ¡No se vengan para el centro! ¡Ahí quiere ser! ¡Ahí está bien! ¡Paren la música! Ok, déjenme si me puedes decirte la mano y me regalen un poquito más de aquí ¡No se preocupen que si me quedan los sonidos se los pagamos! Ok, ¿cómo es el juego? ¡Van a bailar quebradita y cuando pare la música! ¡Van a cargar a su novia! ¡Los hombres! ¡Van a cargar a su novia! ¡Y van a salir corriendo con su novia sentada hacia esta caja que está acá! ¡La pareja que queda sin caja, sin lugar de asiento! ¡Va siendo descalificada! ¡Así que tienen que correr, compadre! ¡Tienen que cargar a su novia! ¡Vamos a hacer una prueba ahorita! ¡Vamos a hacer una prueba ahorita! ¡Cuando de ella pare la música es que van a agarrar a su mujer y van a salir corriendo! ¡Musica, Linde! ¡Vamos! ¡Vamos, bailando, 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 bailando! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Pero bien está el hijocito más que ya! ¡Baila, baila! ¡No se mueve a traer el mismo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Paren la música, Linde! ¡Paren la música! ¡Vaya, córrele, córrele! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Vaya, córrele, córrele! ¡Vaya, córrele, córrele! ¡Vaya, 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 córrele! Tienes que cintiarla Cintiarla, oiga Esta era una